El tema mío es que no me quiere recibir el arriendo. ¿Por qué no le quiere recibir el pago? Le dije, si no está de acuerdo, terminamos aquí. Toma perro, ahí tenés el pedazo pan, si querés te lo comí. La señora es bipolar. No sé cuándo estudió psicología. Jamás, nunca había escuchado a un arrendador que me dijera que él decida si quiere quedarse en ese papá. A pesar de tener un negocio rentable, la arrendadora de José no quiere volver a saber nunca más de él. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don José y Doña Laura, bienvenidos ambos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Permítame una palabrita, por favor. Para mí, el conocerla así, personalmente, es un honor. Me siento honrada. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor conocerla a usted. Siempre le he seguido. ¿Dónde está? Le he seguido. Muchísimas gracias por sus palabras. Soy su eterna admiradora. Muchas gracias. Don José, ¿cuál es su caso? No se preocupe que a pesar del cariño, yo sigo siendo imparcial. Sí, yo sé cómo es ella, así que no se preocupe. El tema mío es el siguiente. Vengo a plantear, yo soy su arrendatario y ella en este momento no me quiere aceptar la plata del arriendo que le debo yo. ¿Usted es arrendatario de Doña Laura y ella no quiere aceptarle el pago del arriendo? Del arriendo, no me lo quiere aceptar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Le respondo, señorita Carmen Gloria. La situación es la siguiente. Tengo que retroceder un tanto. Todos los años del 2016, ahí está la escritura, del 2016, que había un diálogo entre los tres. Él con la señora Rosa y la que habla. ¿Quién es la señora Rosa? Mi hermana. Había un diálogo y siempre decían, ponían ellos la cantidad. ¿Qué le parecerá? ¿De acuerdo, Pepito? Lo dije, Pepito. Pepito, pero si a la José le dicen Pepito. Sí. Y Pepito es como bien cariñoso. ¿Se llevaron bien entonces en algún minuto? Siempre lo he dicho así. Sí, yo no estoy enojado. Siempre lo he dicho así. A exponer, nada más. O sea, cariño y buena relación hubo. ¿Y qué pasó con ese cariño y esa buena relación? Es que yo, lo que pasa, señorita, es que yo me siento incómodo porque nunca me he visto en esta situación. El problema mío es ¿por qué no me ha querido aceptar la plata del arriendo? Ustedes tienen fijado en el año 2016 un monto de arriendo que era 100 mil pesos reajustables en 10 sobre el valor de la renta. Ya, sí. O sea, se han pasado 6 años, debieran ser 60 mil pesos más, hoy día debiera estar en 160. Ya, pero ¿cuánto vamos? ¿En cuánto van? Ya, por eso le decía, señorita Carmen Gloria, con todo respeto, discúlpeme que tenga que retroceder al año pasado. Del 2016 hasta el año pasado siempre había un diálogo, los tres. Y la cantidad, decían ellos dos, ¿ya, qué le parece ser a Gabriel? Sí, también. Nunca objeté nada. Y el año pasado les menciono lo siguiente. Ya, como siempre han puesto ustedes la cantidad, ¿y qué le parece si la pongo yo ahora? Y claro, me dice, ¿cuánto sería? Y tiene razón, me dice, siempre le han puesto nosotros. ¿Y cuánto sería? ¿30 le dijimos? Ningún problema, me dice. ¿Cómo 30? Sobre el arriendo, sobre el arriendo, sobre el arriendo. De ajustes. De 100, pasábamos a 130, estábamos en cuánto en ese minuto. ¿En cuánto estaban? No sé por qué talonario lo tienen, yo no tengo idea. No sé si está ahí, está clarito lo que... ¿Y en cuánto estaba? Estamos hablando del año pasado, estamos hablando de enero del 2021. ¿Y en cuánto estaba en 2021? 230. Ah, pero habían subido harto ya. Ahí mencioné yo 30 mil pesos de reajuste. Antes era la cantidad que ellos dos decían, la cual nunca objeté. 2018 estaban en 160. 2019, 180. 2020, 200. 200, 200, 2020. 2021, enero del mes 2021, 200. Febrero del 2021, 230. ¿A eso se refiere ella? Ay, a eso es 30. En febrero del 2021, entonces, quedamos en 230. ¿Y qué pasa después? Claro. Entonces, me dice don José, ningún problema, si usted tiene todos sus derechos. Y tiene razón, si siempre hemos puesto a nosotros la cantidad. Está bien, le aceptamos. Entonces, le digo yo, pero disculpe... Te lo digo yo, bueno, lo voy a mencionar. Pues la hermana. Ya. Que ella no ha mencionado palabras y... Y yo soy de irme a los ojos y le miro a los ojos y... No fue una mirada grata. Entonces, vuelve de atender al cliente. ¿Por qué para usted sería importante lo que opina la hermana si el contrato lo tiene firmado con don José? Pero es que, por eso le decía, señorita Carmen Gloria, siempre éramos los tres. Sí, pero es irrelevante. Si la señora en algún tiempo tuvo buena relación con usted, qué bueno. Si ahora no tiene tanta, no importa. El contrato es con él. Y si usted está de acuerdo con él y llegaron a un acuerdo de 2.30, ¿cuál es el problema? Ya. Hasta ahí aceptó él, pero mientras él sale a atender a un cliente, ella se pone la mano así y me dice... Ya, cuando no tengamos, ¿a usted le vamos a pedir? Entonces regresa él de atender, terminar de atender al cliente. Entonces le menciono que la dama no está de acuerdo y no ha dicho nada. Entonces me dice, ¿pero qué? ¿Se le va a pedir? Me dice, ningún problema si estamos de acuerdo, si tiene toda la razón usted. Ningún problema. Ya, ¿me puedo ir entonces? Sí, me quedamos en eso. Y ahora, esta vez, llega él en la noche y... Y me dice, ya, pues, me dice... Y cuando me dice, ya, pues, me dice, vengo a ver lo de la rienda, hay otra voz, más alzada, otra voz, más alzada. ¿De quién? Entonces, bueno, habrá tenido peor. De mí, supuestamente de mí. ¿Me permite? Por supuesto. Yo todos los años, el 31 de enero, yo tengo una responsabilidad, que tengo que conversar con ella, es por el asunto del aumento del arriendo. Este año... Superordenadito usted, porque pese el contrato en el fondo y usted va a conversar en las nuevas condiciones. Bien, perfecto. Esta vez no me acompañó mi hermana. No me acompañó, fui solo. Yo le dije, señora Olita, tengo esto para ofrecerle este año. No puedo más por la situación que está de la pandemia. Yo le puedo ofrecerle 25 mil pesos este año. En vez de... O sea, sobre lo que estábamos del arriendo ya. De los 230 ya me quedan en 255. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces le dije, con estas palabras, textual, textual, le dije, si no está de acuerdo, terminamos aquí. Esto se termina aquí. Porque ella es la doña del local y yo tengo que respetar su decisión. Perfecto. Conversamos eso, me aceptó la plata. No me dijo nada. ¿Ya? Yo me fui tranquilo. Me la aceptó. Al mes siguiente, entró a mi local, que me arrienda ella. Hablamos del tema. Le paso la plata, los 255 mil pesos. En febrero. Finales de febrero estamos hablando. Me lo aceptó. El día 4 de marzo, se para en la puerta afuera y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me desocupe el local en dos meses. Ni un problema. Le dije, pero en dos meses yo no le voy a desocupe el local. Necesito tres meses. Ni un problema. ¿Y podría haber pedido seis, que es el máximo legal, por la cantidad de años que lleve ahí? No quiero, no quiero. Que se lo diga, se lo mencioné, pero no quiero. ¿Y qué pasó? Yo lo único que quiero es irme tranquilo, que ella esté tranquila, yo pagarle su arriendo los meses que me... Yo quiero estar hasta fines de mayo, nada más, hasta fines de mayo, hasta el último día hábil de mayo, que es el día 31. ¿Por qué quiero estar hasta esa fecha? Porque yo tengo que llamar a mis proveedores y los demás para que vayan a realizar todo lo que no es mío, culer. Y eso lleva un tiempo. Yo lo conversé y no es que yo diga, vengan a... No. No es así. Necesitan un tiempo coordinarse ellos también. Y lo otro, que como le digo, yo quiero irme tranquilo y no quiero seguir más. ¿Y qué pasó con su hermana? ¿Por qué doña Laura interpreta miradas, manos, tonos? ¿Tuvieron alguna discusión? No, no, no. Son, mire, yo no puedo... Está mi hermana ahí. Yo le dije que no interviniera porque tampoco no quiero estas cosas. Lo único que quiero es salir bien, que ella esté tranquila, yo tranquilo. Yo tengo 66 años, no estoy para estar con problemas, no los quiero tenerlos, quiero irme tranquilo. Eso es lo único que quiero. Y lo otro que le voy a decir, ¿por qué no me acepta la plata? Ella me dijo de un principio, no quiero ir a notaría. Vamos a notaría, ni un problema, yo la acompaño. ¿Podemos ir mañana a la mañana? No puedo, no importa. ¿Y qué razón le da? No quiero recibir el dinero por... Hasta el momento ninguna. Hasta el momento ninguna. ¿Por qué no quiero recibir el dinero? ¿Está como amurrada, como quien dice? Bipolar. No sé cuándo estudió psicología. Nosotros no debíamos hacerlo las víctimas de nada acá. Ya les pidieron disculpas a los dos. No me habían pedido disculpas. Es que no me quiere recibir el arriendo. 24 años. No quiero volver a que vuelva a su derecho mismo en dos meses más. ¿Por qué no le quiere recibir el pago? Toma perro. Ahí tenés que ver a su pan, si querés, te lo comí. Y a mí fue lo primero que se me pudo. Bipolar. No sé cuándo estudió psicología. El día 4 de marzo se para en la puerta afuera y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me desocupe el local en dos meses. Ni un problema. Dije, pero en dos meses yo no le voy a desocupe el local. Necesito tres meses. Ni un problema. Y podría haber pedido seis, que es el máximo legal, por la cantidad de años que yo hay. No quiero, no quiero. Que se lo diga, se lo mencioné, pero no quiero. ¿Y qué pasó? Yo lo único que quiero es irme tranquilo, que ella esté tranquila, yo pagarle su arriendo los meses que me... Yo quiero estar hasta fines de mayo, nada más, hasta fines de mayo, hasta el último día hábil de mayo, que es el día 31, ¿por qué quiero estar hasta esa fecha? Porque yo tengo que llamar a mis proveedores y los demás para que vayan a retirar todo lo que no es mío culer. Y eso lleva un tiempo. Yo lo conversé y no es que yo diga, vengan a... No. La que cierra la cortina mañana y... Necesitan un tiempo coordinarse ellos también. Y lo otro, que como le digo, yo quiero irme tranquilo y no quiero seguir más. ¿Y qué pasó con su hermana? ¿Por qué doña Laura interpreta miradas, manos, tonos? ¿Tuvieron alguna discusión? No, no, no. Son, mire, yo no puedo... Está mi hermana ahí. Yo le dije que no interveniera porque tampoco no quiero estas cosas. Lo único que quiero es salir bien. Que ella esté tranquila, yo tranquilo. Yo tengo 66 años, no estoy para estar con problemas, no los quiero tenerlos, quiero irme tranquilo. Eso es lo único que quiero. Y lo otro que le voy a decir, ¿por qué no me acepta la plata? Ella me dijo de un principio, no quiero ir a notaría. Vamos a notaría, ni un problema, yo la acompaño. ¿Podemos ir mañana a la mañana? No puedo, no importa. ¿Y qué razón le da? ¿No quiero recibir el dinero por...? Hasta el momento ninguna. Hasta el momento ninguna. Bueno, hace 14 días que ando con la plata que tiene por sí, de su arrendo. ¿La tiene ahora? Sí. ¿Y cuánto tiene ya? Lo que le corresponde. Ah, los dos, tres, cincuenta y cinco. Los doscientos cincuenta y cinco mil pesos. Vamos a pedirle a su hermana Rosa que ingrese, para ver si ella tiene algún indicio de qué fue lo que pasó entre doña Rosa y doña Laura, que doña Laura tomó esta decisión tan drástica después de seis años y después de seis años sin ningún problema, además. Es bien extraño todo esto. Bienvenida, doña Rosa, ¿cómo estés? ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? Sí, adelante. Háganme. ¿Puede que te dejé un poquito? Ahí. ¿Tiene usted algún indicio de qué fue lo que pasó en esta situación con doña Laura? ¿Por qué doña Laura está tan molesta? ¿Por qué interpreta sus gestos? Mira, señora Carmen Gloria, buenas tardes. Por un gusto conocerla. Igualmente. El problema es el siguiente. La señora es bipolar. Hay días que amanece bien, hay días que amanece mal. Uno de repente tiene que decir también que es una enfermedad de la edad de nosotros. Es comprensible. Pero a nosotros nunca le hemos faltado el respeto. Jamás. Eso sí que no. Yo entendí, y corríganme cualquiera de las partes si es que entendí más mal o entendí mal, que ustedes en estos seis años han tenido muy buena relación. Tanto así, que ya le dice Don Pepito. Sí, sí. Y él también la trata poner en disminutivo. Sí, sí. ¿Es este el único problema que han tenido? ¿Fue este que se quedó ahora con sus 5.000 pesos? Se han sucedido otros problemas, pero menores que a mí. La verdad, las cosas que no valen la pena llegar a... No, a esto no. Si yo lo vuelvo a repetir. El tema mío es que no me quiere recibir el arriendo. Quiero que me lo reciba. Yo quiero irme tranquilo, que ella se quede tranquila en su hogar. Y eso es todo. Yo no estoy exigiendo quedarme tres meses, cuatro... No. Yo lo antes posible, si yo puedo sacar las máquinas antes, yo le entrego su bocal, saco todo, se lo entrego como ella me lo entregó, correcto. ¿Y hay alguna razón de su hastío? ¿Perdón? ¿Hay alguna razón de su hastío, su cansancio? Porque tampoco parece un problema mayor. Como que podríamos buscar una solución a este problema. No lo quiero. Dígame, doña Rosa. El problema, señora Carmen Gloria, es que a ella estas pataletas que tiene en este minuto, lo voy a decir así, no le dan de repente. Fíjese que cuando nosotros recién entramos a abrir el local, llevamos un poquito más de un mes. Creo que tres semanas. Fue un 27 de abril, empecé con el local yo. ¿Y? A los 14, como a los 14, 15 días, en mayo, habíamos hecho el contrato... Ahí está el local. Ahí está el local. El 31 de enero, habíamos hecho el contrato el 31 de enero. Yo no trabajé ni febrero, ni marzo, ni abril, porque... ¿Dónde está su botellería, por si alguien quiere ir a despedirse? ¿O quiere ir a comprar ahí para guarnecerse por los dos meses que ya no va a estar? Feliz de la vida mientras estemos ahí y si la atendimos, pues. ¿A la avenida en la calle del bosque o en la comuna del bosque? En San Florencio. En San Florencio, acá... 12.020. 12.020, comuna del bosque. Ya, pues los vecinos ahí vayan a operarse porque va a cerrar pronto, parece que... Y tenemos bien buena clientela, señora Carmen Gloria. ¿No sabe cuánto lo siente la gente? A lo que he estado. Yo empecé un 27 de abril. El día 14 de mayo, ella se paró en la puerta, en el local, y me dice, necesito que me desocupese el local. ¿Ah, sí? 14 días después. ¿Y por qué, doña Laura? 14 días después. ¿Qué diga ella? Que lo diga. Si ellos dicen eso... No, 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 yo no vengo... Ya, a ver, a ver, entonces, ¿usted no dijo eso? Disculpe, señorita, no me doy. No, pero respondanme lo que le digo. ¿Usted no le dijo que se fuera? Yo le estaba respondiendo y él intervino. No lo dejé que... Ah, empecemos de cero. Te estoy preguntando. ¿Usted no le dijo el 14 de mayo, desocúpeme el local? 14 días después. ¿Cómo le iba a decir a los 14 días? ¿A los 15? No. ¿A los 15? ¿A razón de qué? O sea, nunca sucedió eso. ¿A razón de qué? ¿Nunca sucedió eso? No. 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 Ya. Segunda pregunta. ¿Por qué no le quiere recibir el pago? Ahí, allá era donde iba e interrumpió él. ¿Por qué no quiere recibir el pago? Esa noche cuando llega él y me dice... Vamos, espérame, hagámoslo al revés. Dígame por qué no quiere recibir el pago y después me explica por qué. ¿Por qué no quiere recibir el pago? Porque él me pasó... Me dice así. Ahí está, me dice, y todo lo que puedo darle más son 5.000 y hasta aquí nomás llegamos. Si llevábamos dos meses antes recibiendo mi plata. Entonces... ¿No le decís que toda la plata hay encima? No. Y a los días después... Yo siempre la he tenido en mis manos. Nunca se traje encima. Nunca la he hecho. La pasó, pero la dejé en la mesa. Ya va a tener su tiempo. A ver, déjeme entenderla, doña Laura. El caballero le dice, aquí está el pago. Y a usted no le gustó que se la dejara encima, usted quería que se la pasara con alguna tranquilidad. No. Es lo que usted me está diciendo, ¿no? Que la dejó ahí encima, ¿no? ¿No fue eso lo que me dijo? Se la recibí y quedó ahí encima. Ya, ahora quedó ahí encima. No, pues, sí quedó ahí encima. ¿Y por qué no le quiere recibir los otros pagos? Por lo que le he repetido pero infinidades de veces. Me hizo sentir cuando me dijo, ya hay 5.000 pesos más y hasta aquí nomás llegamos. Y así yo dije, me hizo sentir así. Y se lo he dicho pero todas estas veces. Me hizo sentir, toma perro, ahí tenés pedazo de pan. ¿Y por qué no quiere recibir? Por eso que no se lo recibió. O sea, prefiere que el caballero viva gratis ahí. Sí, le toca una ingloria. Está como amurrada, como quien dice. ¿Cómo va a estar amurrada si soy una mujer? Porque no tiene lógica, pues, señora. ¿Cómo no va a tener lógica del trato? Señora, si esto es una relación comercial, ya a usted no le gusta el trato. Ok, terminamos la relación comercial. Listo, se acabó el contrato. Pero otra cosa es que diga, no, y no me pagues. Eso es un amurramiento. No, le dije no me pagues. Que pase nuestra psicóloga. Vamos a ver a la voz. Pero eso es lo que está sucediendo en la práctica. El caballero quiere pagar, insólitamente. Está aquí exigiéndole, por favor. ¿Le ha explicado por qué? ¿Le ha explicado a las 20 personas? ¿Qué me ha preguntado? Si nos escucháramos, nos podemos entender. Sí. Usted explicó, y yo le estoy diciendo que su explicación es ilógica. Cuando hablamos de un contrato comercial, como es este, y a uno no le gusta el trato o alguna condición, uno termina el contrato. Pero no deja a la otra persona seguir ejecutando un contrato gratuitamente, y la otra persona, en forma yo creo que única en este país prácticamente, como está la situación hoy día, la persigue a usted para que le reciba el pago, muy raro o poco habitual, por lo menos, ¿o no? Efectivamente, a uno le parece muy extraño, pero es porque para la señora Laura, estas personas no son solamente arrendatarios. Acá hay más historia detrás. ¿Qué era lo que yo decía? Esto de que Pepito, él también la trata por el diminutivo. O sea, en algún minuto surgió un lase, una relación. Hubo una relación que incluso viene de antes, desde que ellos fueran arrendatarios. Esta relación tiene que ver con que la señora Laura ayudó en los cuidados, en lo que me refiere la señora Rosa, de la mamá de ellos, y va a la casa, esto que se da mucho entre los vecinos, cuando hay alguien enfermo, van a la casa y ayudan. No sé si éramos buenos vecinos, nosotros la conocíamos así de pasada nada más, nunca habíamos conversado con ella. La conocíamos, sí. Pero nosotros siempre abríamos la puerta para quienes querían ir a ver a mi mamá. Ella se nos acercó a nosotros que quería ver a mi mamá. De hecho, un día nos dijo que ella la podía quedar en la noche cuidándola. Y todos se agradecen. Y todos se agradecen. Todos se agradecen. Yo soy una persona muy agradecida de todo. Yo le agradezco a ella. Y siento en el alma, de verdad, me siento en el alma, porque yo tuve a mi mamá que murió a los 105 años. Entonces, para mí, no es que nos sepa tratar a una persona adulta mayor. Nosotros tuvimos un final de tres personas mayores en nuestra casa. Nosotros lo tomamos en mano. Del tema de ellos dos, que lo que ella está diciendo, que por qué yo no fui en ese día que a ella le subió la rienda y no pude padecir nada, porque la verdad de las cosas, que yo a ella un día se lo dije en el local. Cuidas a mi hermano, porque mi hermano ladrara mejor que a mí casi. Porque yo quería que ellos tuvieran una buena relación y ella se sintiera bien. Mi hermano es de eso que le dice, que lo diga ella. ¿Cuántas veces él le ha dicho si quiere ir al...? Porque siempre se queja que no haya con quién ir, que le cuesta llegar allá, que le cuesta llegar acá. Él le dice, yo cierro el local y yo la acompaño. ¿Al dónde? Al hospital. Una muy buena relación. Estorio es una muy buena relación. Y la señora Laura no la está bien sola. Es una persona que no tiene familia, no tiene redes de apoyo. Y eso es algo que hay que entender también. Cuando las personas son personas muy mayores, tienen pocas redes de apoyo, a veces les cuesta buscar la forma de relacionarse con los demás. ¿Y una forma puede ser a través de la discusión? Absolutamente. Las conversaciones que tenían referente al arriendo eran conversaciones que la señora Laura esperaba. Porque tiene muy pocas redes, habla con muy pocas personas. Sus únicas salidas efectivamente son a los centros de salud y va solita. Y ella misma yo le preguntaba, ¿y con quién conversa? Con nadie, me dice. O sea, ir a buscar una discusión con don José, ¿era un panorama? Era una forma de tener con quién conversar. Es que yo no fui a buscar conversación. Se fue, era la casa en la noche. Sí, pero está... Ojalá se interprete bien lo que le voy a decir, doña Laura. Pero a veces uno lo dice como en forma irogónica o como una ofensa frente a otras personas. Pero creo que en el trasfondo hay una gran verdad que a veces el ocio, que no tiene por qué ser malentendido como concepto, el exceso de tiempo, a veces hace que uno empiece a ver cosas donde no las hay, a crear cosas donde no es necesario. Cuando uno tiene mucha gente con la que se rodea, muchas obligaciones, uno va pasando por alto, a veces una mirada, una falta de saludo, o un tono distinto, porque hay tanta información que no nos repara en eso. Pero cuando uno está más tranquilo, tiene más tiempo, o está más solo, o tiene menos contacto, ah, hoy día me dijo hola, y ayer me dijo hola. No es lo mismo. Uno empieza a fijarse como en detallitos que por lo general hubieran pasado de largo y no hubieran producido ningún roce. Entonces, a veces ironizamos con esa ucha que tiene tiempo, eso le pasa por... Pero es verdad. Esconde esa frase, esa aseveración, una gran verdad. Una gran verdad que además esconde detrás una gran soledad. La señora Laura, si bien tiene muchas afecciones físicas, ella cognitivamente está impecable, más actualizada que yo. O sea, se la sabe toda, está muy, muy pendiente de mantenerse al día, pero no tiene con quién conversar de esos temas, no tiene con quién contarle lo que le pasa, no tiene con quién hablar de actualidad, porque a ella le importa mucho la actualidad y no tiene con quién tener eso. Entonces, su conexión con estos arrendatarios era literalmente tener alguien al lado además, porque esta botillería está pegada a la casa de la señora Laura, con quién hablar. de hecho, la primera vez que ella empezó a sentirse, que insisto, esto tiene que ver con las percepciones, cada vez que el mundo está afuera y uno va percibiendo y interpretando, la primera vez que ella empezó a sentirse alejada fue para la pandemia porque dice, ellos no me dejaban entrar al local y me atendían en la puerta. Ella ya empezó a sentirse dolida, pero tampoco lo verbalizó y tampoco lo conversó con ellos. ¿Y eso no obedecería a lo mejor alguna razón de cuidado más que de alejanía? Porque hubieran 20 personas dentro del local, los 6 o la cantidad que hubiera, yo por la reja he comprado mi cigarro. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En ISI trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra, trayéndoles eso que extrañaban, porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. El tema mío es que no me quiere recibir el arriendo. ¿Por qué no le quiere recibir el pago? Le dije, si no está de acuerdo, terminamos aquí. Toma perro, ahí tení ese pedazo pan, si queriste lo comí. La señora es bipolar. No sé cuándo estudió psicología. Jamás, nunca había escuchado a un arrendador que me dijera que él decida si quiere quedarse o se va. Personas muy mayores tienen pocas redes de apoyo, a veces les cuesta buscar la forma de relacionarse con los demás. ¿Y una forma puede ser a través de la discusión? Absolutamente. Las conversaciones que tenían referente al arriendo eran conversaciones que la señora Laura esperaba, porque tiene muy pocas redes, habla con muy pocas personas. Sus únicas salidas efectivamente son a los centros de salud y va solita. Y ella misma yo le preguntaba ¿y con quién conversa? Con nadie. O sea, ir a buscar una discusión con don José era un panorama. Era una forma de tener con quién conversar. Es que yo no fui a buscar conversación si fuera a la casa en la noche. Sí, pero está ojalá se interprete bien lo que le voy a decir doña Laura, pero a veces uno lo dice como en forma irogónica o como una ofensa frente a otras personas, pero creo que en el trasfondo hay una gran verdad que a veces el ocio que no tiene por qué ser malentendido como concepto, el exceso de tiempo a veces hace que uno empiece a ver cosas donde no las hay, a crear cosas donde no es necesario. Cuando uno tiene mucha gente con la que se rodea, muchas obligaciones, uno va pasando por alto a veces una mirada o una falta de saludo o un tono distinto porque hay tanta información que no nos repara en eso. Pero cuando uno está más tranquilo, tiene más tiempo o está más solo o tiene menos contacto, ah, hoy día me dijo hola y ayer me dijo hola. No es lo mismo. Uno empieza a fijarse como en detallitos que por lo general hubieran pasado de largo y no hubieran producido ningún roce. Entonces, a veces ironizamos con esa ucha que tiene tiempo, eso le pasa por... Pero es verdad, esconde esa frase, esa aseveración una gran verdad. Una gran verdad que además esconde detrás una gran soledad. La señora Laura, si bien tiene muchas afecciones físicas, ella cognitivamente está impecable, más actualizada que yo. O sea, se la sabe toda, está muy, muy pendiente de mantenerse al día, pero no tiene con quién conversar de esos temas, no tiene con quién contarle lo que le pasa, no tiene con quién hablar de actualidad, porque a ella le importa mucho la actualidad y no tiene con quién tener eso. Entonces, su conexión con estos arrendatarios era literalmente tener a alguien al lado además, porque esta botillería está pegada a la casera a la señora Laura con quién hablar. De hecho, la primera vez que ella empezó a sentirse, que insisto, esto tiene que ver con las percepciones, cada vez que nosotros el mundo está afuera y uno va percibiendo y interpretando, la primera vez que ella empezó a sentirse alejada fue para la pandemia porque dice, ellos no me dejaban entrar al local y me atendían en la puerta. Ella ya empezó a sentirse dolida, pero tampoco lo verbalizó y tampoco lo conversó con ellos. ¿Y eso no obedecería a lo mejor alguna razón de cuidado más que de alejanía? No, porque hubieran 20 personas dentro del local, los 6 o la cantidad que hubiera, yo por la reja compraba a mi cigarro y si llegaba alguien, la señorita decía, adelante y le abría la puerta y yo seguía ahí en la reja. Perdón, disculpe, ¿sabe con qué persona lo hago cuando pasan? Cuando me pagan con la máquina porque no lo pueden del lado afuera. Eso empezó ahora. Un año. ¿Qué piensas hacer, don José? Porque es como una fuente de ingresos para ustedes. Sí. Usted mismo está diciendo nos va bien. Y lo vamos a sentirlo harto y lo vamos a sentirlo igual. Mucho. porque independientemente yo igual yo tenía mi buen trabajo. Yo siete años atrás yo tuve un accidente muy grave. Me caí de 14 metros de altura y fue mi opción de trabajo. Yo mis piernas en la tarde termino pero reventado. Entonces, era mi opción de trabajo. Yo me siento cómodo. Yo no puedo decir que no estoy bien ahí. Mentiría. Mentiría. Yo me siento bien. pero en estas condiciones que estamos en este momento. ¿Y usted qué quiere, doña Laura? Yo le sugerí que fuéramos a la notaría. ¿A qué? Para ver el asunto, para que allá me entregara la plata y repetirle allá cómo me lo dijo. ¿Qué quiere hacer en la notaría? ¿Un nuevo contrato? No. En la notaría que una persona hiciera como mediadora o le hiciera ver cómo fue. La notaría no cumple las funciones de mediación. No es imposible que hagan eso. La notaría puede certificar y autorizar documentos, escrituras públicas, a lo mejor hacer una declaración jurada de que usted está recibiendo lo que el caballero le está entregando, puede ayudarle a hacer una renovación del contrato, a ayudar a una cláusula, pero no es una mediación. Yo pensé. Supongamos que acá que tenemos la posibilidad de ser mediadores y es lo que estamos haciendo. hay un señor, don José, que dice que está pagando dos cincuenta y cinco que es lo máximo que puede pagar y dice lo que quiero pagar es la nueva renovación desde febrero del dos mil veintidós en adelante. ¿Cuál es su problema? ¿Qué quiere usted? ¿No quiere renovar este contrato? ¿Efectivamente quiere que don José se vaya o usted tuvo un lapso y quiere que don José le pague y siga viviendo ahí o siga arrendando ahí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Me permite responderle todo? A usted le estoy preguntando. Ya. La señorita, no sé si es psicóloga porque dijo, bipolar. No sé cuándo estudió psicología porque para hacer ese análisis de que soy bipolar y que un día saludo, no saludo, no nos vemos jamás excepto el momento que voy a comprar las dos que quería y siga arrendando. Nada más. Le acepto esa acotación, está en lo correcto. Creo que, Verita, disculpa, pero no fue eso lo que le pregunté. No me pregunten qué es lo que yo quiero. Si ellos tomaron esta decisión de venir acá y yo le había sugerido la notaría y cuando le sugerí la notaría era como que había explotado el tema nuclear. Sacarle el poto a la jeringa que saca a cargo otro. No. Echar pasar la responsabilidad de las consecuencias de sus propios actos. A ver si... A otros. Porque aquí quien se enoja en esta historia, despedemos un momento, quien se enoja en este relato, quien se molesta en este relato es ella. Y en razón de eso dice no recibo más el pago de arriendo. Entonces uno le dice ahora, bueno, aclaremos la situación entonces. ¿Se termina este contrato de arriendo o sigue este contrato de arriendo? ¿A qué decían ellos? O sea, no asumo las consecuencias de mis actos. Yo tuve esta misma conversación con la señora Laura y a la conclusión a la que llegamos es que para ella es tan importante esta forma y esto que le dolió que lo que ella realmente quiere y busca es una disculpa. Sí. ¿Cuándo? Pídale. Como a toda persona. ¿Me permite una palabrita? ¿Me permite? Se lo voy a dar enseguida. Señora Laura, sí, pero es alto más simple decir ¿sabes qué, Rosa? O José me molesta que me hayas hablado así. Siento que es una falta de respeto. Creo que amerita que me pidas disculpas. Y no hubieran estado dos meses en esta discusión. Y ahora si ella no lo reconoce es su problema. Yo una noche atrás le dije si no fue lo correcto discúlpeme, le pido disculpas. No puedo hacer más. disculpas delante de cámara. Sí. Sí. Yo le pido delante de cámara le pido disculpas por haberle dicho que es bipolar. Ya, se le pido disculpas porque nosotros igual la hemos querido harto. Aunque usted no lo crea. Y pena y lo sentimos mucho. No crea que nos tiene a nosotros mal, nos tiene muy mal. Y yo en este minuto lo único que estoy cuidando es la salud de mi hermano, señora Gabrielita. Yo me he ofrecido 20.000 veces para todas las cosas que usted quería. Usted me dice que no está acostumbrado a pedirle a nadie un favor. ¿Sabe cómo se llama? Orgullo. ¿A qué cosa me ofreció? Que le acompañamos a alguna parte. De hecho, hemos ido. Acuérdese que hicimos el tema de los lentes. Yo no voy a ahondar ese día de lo que pasó porque sería feo que yo venga a hablar cosas que no corresponden porque el tema de nosotros es pagar la plata. Nada más. Pero mi hermano también se lo ofreció cuando usted se llamó con él. Yo le ofrecio. No me diga que no le ofreció. Usted me dice cuando necesite algo tóqueme la puerta. Le digo yo no estoy acostumbrada a pedir jamás a pedir. Ya. Se entiende perfecto. Ya. No digo nada más. Y las veces que he ido a urgencia he ido sola y ni saben ni se entera. Si usted no les avisa por supuesto no van a saber. ¿Por qué no avisa? Si usted quiere avisa. Nadie le está obligando. Lo más increíble es que don José y la señora Rosa son personas que cuidaron a sus papás hasta más de 100 años. Han cuidado adultos mayores y tienen una muy buena relación con las personas que son personas mayores. Lo que ha pasado con la señora Laura es que con ella les ha costado romper esta barrera y en el fondo lo que yo veo acá es simplemente tres personas que se quieren mucho pero que se sienten muy rápido que les cuesta expresar y que les cuesta entender cómo funciona el otro. Pero acá no ha habido nadie que haya tratado de hacerle daño a nadie. Al contrario, entre ellos hay cariño. A mí me parece súper evidente pero también siendo sincera me parece que doña Laura es una persona de difícil entendimiento porque quiere todo y nada. Sí. Sí y no. Es que yo la entiendo. Yo la entiendo. Entonces es difícil entenderse con alguien así. Es súper difícil desde lo básico. O sea, yo me la imagino llegando a la casa doña Laura quiero un ticito, un café, lo que usted quiera. Chuta, quiero traigo. ¿Lo quiere ahora? Cuando usted me diga no se lo querrá tomar, no se lo querrá tomar. O sea, todo es ambiguo. Entonces es muy... Y si uno no la chunta al adivinar con lo que ella esperaba que uno dijera se molesta. Entonces cuesta, pues va a costar, va a ser difícil. Es difícil. Probablemente acá hay una personalidad que la señora Laura está demasiado acostumbrada a estar sola. Entonces insisto, le cuesta socializar con los otros. Le cuesta expresar, le cuesta pedir ayuda, le cuesta dar respuestas. Yo creo que lo que más necesita la señora Laura en este momento es compañía. Y para tener esa compañía es necesario saber pedirla. a veces cuando uno está solo señora Laura todo el mundo te dice lo que necesites me avisa que es lo que pasa. Y en esos momentos a uno también le cuesta decir sabes que sí, necesito esto. Pero hay que aprender y para quienes le ofrezcan también algo es mucho mejor decir vengo a acompañarte, vengo a ayudarte que lo que necesiten porque todos lo hacemos y todos los que hemos estado a lo mejor no adultos mayores pero en alguna situación difícil siempre mucha que cuesta en ese minuto agarrar el teléfono y pegar el llamado. Mucha que cuesta incluso pensar en que necesito esa ayuda. A veces hay que ser más concreto, a veces hay que ser más práctico pero acá señora Laura necesita generar redes de apoyo, necesita generar amigas, necesita conversar con las vecinas, necesita tomarse un té con alguien y se le va a ser difícil si es que usted no sabe pedir ayuda señora Laura, invitar a alguien conversar con alguien, escuchar a alguien le va a ser bien y le va a hacer estar más feliz si logra conectar con los demás. Yo converso con las vecinas señoritas, converso. Yo creo que lo que usted está esperando y quizás me equivoque o no, es muy probable, estoy tratando de adivinar. Usted no quiere que se vayan, quiere que sigan arrendando para seguir teniendo cerca, pero no quiere ser usted la que le diga que no se vayan, sino que usted está esperando que ellos le digan doña Laura no nos queremos ir de su lado y si eso no ocurre en forma natural, usted prefiere que no ocurra y estamos entonces en una situación donde ellos se quieren ir a menos que usted le diga que se quede y usted dice yo no le voy a decir que se quede a menos que ellos digan que se quieren quedar. Discúlpeme, no fueron esas las palabras que yo dije. No, por supuesto que no, yo dije, te anuncié, empecé esta frase diciendo que estoy tratando de interpretar o adivinar lo que usted está haciendo porque usted cuando me dice que hagan lo que ellos quieran pero ¿qué quiere usted? No, que ellos decían a nadie que estuviera tan molesto o quisiera realmente que estos arrendatarios dejaran de ser sus arrendatarios diría que los arrendatarios elijan. Aquí vemos en 15 años he visto miles de cientos de juicios de arriendo y cuando un arrendador un dueño viene a pedirle a su arrendatario que se vaya no tiene ni un empacho en decir quiero que se vaya y ojalá se vaya mañana jamás, nunca había escuchado a un arrendador que me dijera que él decida si quiere quedarse y se va. Así con esa forma no. Bueno, que él decida si quiere quedarse y se va. Así sí. Que hagan lo que quieran. No es lo normal señora Laura. Porque cómo no van a entender si hay que dar la gloria la forma se la he dicho millones de veces. Ya le pidieron disculpas. 5 mil más y ni un peso más y hasta aquí no más llegamos. Yo lo entiendo. Y con movimiento y gestualidad. Yo entiendo el agote de ustedes porque yo lo encuentro agotado. Ya les pidieron disculpas los dos. No me habían pedido disculpas y una noche me dicen bueno, a lo más que podría hacer sería pedirle disculpas. Dieron disculpas a los dos. ¿Qué más quiere doña Laura? Es mucho mejor decir vengo a acompañarte vengo a ayudarte que lo que necesiten porque todos lo hacemos y todos los que hemos estado a lo mejor no adultos mayores pero en alguna situación difícil siempre mucha que cuesta en ese minuto pegar agarrar el teléfono y pegar el llamado. Mucha que cuesta incluso pensar en que necesito esa ayuda a veces hay que ser más concreto a veces hay que ser más práctico pero acá señora Laura necesita generar redes de apoyo necesita generar amigas necesita conversar con las vecinas necesita tomarse un té con alguien y se le va a ser difícil si es que usted no sabe pedir ayuda señora Laura invitar a alguien conversar con alguien escuchar a alguien le va a ser bien y le va a hacer estar más feliz si logra conectar con los demás yo converso con las vecinas señoritas converso yo creo que lo que usted está esperando y quizás me equivoque bueno es muy probable estoy tratando de adivinar usted no quiere que se vayan quiere que sigan arrendando para seguir teniendo cerca pero no quiere ser usted la que le diga que no se vayan sino que usted está esperando que ellos le digan doña Laura no nos queremos ir de su lado y si eso no ocurre en forma natural usted prefiere que no ocurra y estamos entonces en una situación donde ellos se quieren ir a menos que usted le diga que se quede y usted dice yo no le voy a decir que se quede a menos que ellos digan que se quieren quedar discúlpeme no fueron esas las palabras que yo dije no por supuesto que no yo dije te anuncié empecé esta frase diciendo que estoy tratando de interpretar o adivinar lo que usted está haciendo porque usted cuando me dice que hagan lo que ellos quieran pero que quiere usted no que ellos decida a nadie que estuviera tan molesto o quisiera realmente que estos arrendatarios dejaran de ser sus arrendatarios diría que los arrendatarios elijan aquí vemos en 15 años me dije he visto miles de cientos de juicios de arriendo y cuando un arrendador un dueño viene a pedirle a su arrendatario que se vaya no tiene ni un empacho en decir quiero que se vaya y ojalá se vaya mañana jamás nunca había escuchado un arrendador que me dijera que él decida si quiere quedarse y se va así con esa forma no bueno con otra forma que él decida si quiere quedarse y se va así sí que hagan lo que quieran no es lo normal señora Laura porque como no van a entender si hay la forma se la he dicho millones de veces ya le pidieron disculpas 5 mil más y ni un peso más y hasta aquí no más llegamos y con movimiento y gestión yo entiendo el agote de ustedes porque yo lo encuentro agotador ya le pidieron disculpas a los dos no me habían pedido disculpas y una noche me dicen bueno a lo más que podría hacer pero acá le pidieron disculpas a los dos que más quiere doña Laura ya acepto las disculpas ya ella dijo recién después un gran agotamiento que acepta las disculpas ya y si quiere yo le vuelvo a pedir disculpas delante de dos ya vuelvo a pedir la disculpa delante de dos para uno que está de más y que se ve no 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 discúlpeme si me interpreté mal dije una mala palabra delante de la señora Carmen Gloria le pidió disculpas delante de todo Chile de todo Chile sí le acepto las disculpas pero se lo había dicho millones de veces me hizo sentir como que era una basura es que no es que usted lo tomó por otro lado no fue mi intención le estaban pidiendo disculpas no fue mi intención yo acepté las disculpas ya pero esto se había podido evitar habiendo la señora aceptado la disculpa ustedes se valorarían la posibilidad de quedarse en esa red no igual no me voy y por eso vuelvo a repetir yo quiero estar hasta el 31 de mayo porque también ella se está agotando ella se está agotando y lo otro que y se lo voy a decir porque no quiero volver a que vuelva a suceder todo mismo en dos meses más en tres meses más no quiero esto ha sido relativamente cíclico y es bien agotado yo nada más que agradecerle a don José y a la señora Rosa porque creo que habría sido ideal habrían sido un muy buen aporte para la señora Laura sin embargo señora Laura siempre hay otra forma de verdad es muy importante para usted buscar redes generar apoyo alrededor de usted uno es más feliz en grupo el ser humano un ser gregario cuando está muy solo empieza a perder la capacidad de relacionarse con los otros y hace que empiece a perder redes y eso hace que perdamos salud salud está asociada a estar con gente así que por favor solo eso señora Rosa busque amigos les va a ser muy muy bien y a ustedes gracias porque sé que hicieron un intento importante muchas gracias nosotros no debíamos hacerlo las víctimas de nada acá por si acaso señora Rosa nunca las víctimas porque todo lo contrario nosotros porque queríamos pronto esto y ojalá hubiera sido no con tantas luces como los mismos envueltos porque no fue eso lo que yo quería pues yo lo vi simple yo dije me van a dar un consejo y a mí fue lo primero que se me ocurrió es usted gracias por la confianza queridos cuando uno regula la relación de pasar o prestar una propiedad para que otra persona la use y pague por ese uso estamos hablando de un contrato de arrendamiento a mayor detalle este fue escriturado como corresponde en notaría así que es por esas normas por las que tenemos que guiar Pamela tú algo más que quieras nada más gracias muchísimas gracias y la ley de arrendamiento señala que cuando se va por terminado un contrato el arrendatario tiene un plazo de un mes por cada año con un máximo de seis meses habiéndose iniciado este contrato el 21 de enero del 2016 al 21 de enero del 2022 se cumplen seis años por lo tanto a partir de enero el caballero tendría seis meses como máximo para dejar tranquilamente este arriendo con todo saldado luz agua pago de arriendo si la señora insistiera en no recibir el pago en no querer recibir el pago que es bastante habitual en algunos casos porque creen que así van a adelantar el término buscar otra forma lo que se puede hacer es depositar en la tesorería comunal o la tesorería general de la república a nombre de la señora y ella verá si lo retira y si no lo retira dentro de un plazo que establece la ley va a aplicar la prescripción de la acción y por lo tanto pasa a beneficios fiscales esos fondos y así usted se desliga de este problema porque si ya en algún minuto solicitara o demandara judicialmente dinero usted tendría su comprobante de depósito en la tesorería los seis meses febrero marzo abril mayo junio julio hasta el 31 de julio usted tiene trena tranquilidad para poder dejar la propiedad como usted pretende y entregar y entregar la señora con las cuentas y deudas saldadas 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 no hay problema ¿se entiende doña Laura? sí totalmente perfecto esclarecido eso que de aquí a julio no vamos a tener problemas con que se vaya mañana ni en 24 horas porque no es posible y no es pertinente tampoco mi última consulta quiero saber si yo la plata se la puedo llegar aquí si me la va a recibir ¿va a recibir el dinero del arriendo doña Laura? no sé qué cantidad al final si aumento 20 o 25 más 25 dijo toda la audiencia sí dijo 25 hasta el 31 de julio son 255 mil pesos lo que hay que pagar ¿tiene el dinero ahí si lo quiere entregar? ¿lo quiere recibir? no en la casa por favor ya pero que que quede en eso que en la casa ya por favor estamos clarísimos que la señora dijo que en la casa iba a recibir los 255 si no lo recibe no le insista tampoco se va a la tesorería y lo deposita ya ¿me permito si sacarme en gloria lo último? dígame si fui agotadora en mi relato fue porque quería explicar desde el primer punto no no ese era el relato esa es la postura señora no es el relato lo que agota es la postura de que pídeme disculpas que ayer piden una vez y otra vez disculpas de entender lo que pasó y usted seguir con el relato anterior entonces uno decide cómo quiere ver la vida si usted decide para mi apreciación lamentablemente ver esto como una guerra donde en realidad no hay nada donde en realidad hay dos vecinos con los que se ha llevado regio toda la vida lo siento por usted pero esa postura tan intransigente tan pesimista frente a algo que no amerita ser tan pesimista agota porque uno ve el mundo y el mundo está lleno de turbulencias está lleno de violencias está lleno de odiosidades que pucha que agrada tener dos vecinos buena onda que quieren ni arrendatarios que lo único que quieren es pagarle el arriendo y usted siga reparando en el tono la mirada eso agota si no hubiera sido por nuestra psicóloga no hubiéramos entendido que era lo que usted quería en este caso y eso imagínese yo llevo a conversar con usted no sé cerca de una hora y me me empieza a cerrar a poner barrera y empieza a ser imposible llegar a usted ellos llevan seis años en esto entonces yo digo sí entiendo que estén agotados lo lamento por usted pero tampoco le puedo pedir a ellos que se vuelvan que hagan un pontificado un camino a la santidad si usted no quiere pues a eso y de verdad le agradecería que usted reflexionara uno al final va formando el mundo en que le toca estar viviendo si uno empieza a ver problemas donde no los hay a discutir por cosas irrelevantes y se pierde con ese empeño lo bueno de la vida el tiempo no vuelve atrás no se recupera y en el caso suyo que es lo que trataba de decirle Pamela es aún más importante porque ellos son lo poco y nada más cercano que hoy día tienen su vida y usted está decidiendo alejarte y con esto cerramos la sesión en uno salud dental estamos en cada una de tus sonrisas para que todos tus momentos se llenen de sonrisas por eso te acompañamos con diagnóstico costo cero y más de 300 convenios conoce más en unosalud.cl o llamando al 600 707 1010 en uno salud dental queremos verte sonreír después que fui al programa se hizo el divorcio en este momento estoy contento somos solteros los dos pudimos salir a la carretera muchas gracias por todo y que les vaya muy bien la empresa Adicom cada tres meses hace un informe de deuda merosa desde el año pasado hasta ahora señala que el porcentaje de chilenos merosos se incrementó en un 1,8% entonces que vamos a hacer nosotros a hablar para de este tema para entregarle a usted las herramientas para que a la hora de endeudarnos logremos hacerlo de una manera que no sea riesgosa debemos actuar bien seguros y ya estamos acá con el experto en la materia mi querido Mario Espinosa director legal de Grupo Defensa bienvenido Mario muchas gracias por acompañarnos hola Carmen Gloria gracias feliz de estar acá contigo hablando de este tema que es tan importante para las personas porque la economía doméstica es súper relevante en muchas cosas entre eso también en la convivencia de la familia así que hoy día vamos a hablar un poco de este tema y dar algunos consejos vamos a partir por analizar este estudio que hizo de Com con las deudas morosas y lo hace obviamente nuestra periodista Paulina Alvarado ponga mucha atención porque quizás usted tiene una deuda en retail o pidió un avance y ahora llegó el momento de pagarlo con las deudas Gracias. Gracias. Y dijeron que entonces lo que está diciendo ahí es que en los últimos cuatro meses ha aumentado la cantidad de personas que no están al día con sus deudas. Claro, esto pasó algo que es coyuntural. La verdad es que arrastrábamos una baja en el número de morosos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente destinó muchos el retiro del 10% a pagar deudas, tuvieron las postergaciones de los créditos, los créditos FOGAPE también y todo eso, pero ahora llegó el momento de pagar esas deudas. Y se acabaron los retiros, se acabaron los FOGAPE, se acabaron los bonos y todo eso, entonces la gente empezó a vivir con sus ingresos y eso nosotros preveíamos en defensa de deudores que íbamos a tener como un veranito de San Juan durante un año, un año y medio donde los deudores iban a bajar, de hecho salieron casi un millón desde el informe. Qué buen pagador que es el chileno, consiguió lucuita y fue a pagar sus deudas. Y se sacaron esas caricaturas que en su momento dijeron que la gente iba a llenar de plasmas, computadores y televisores en la casa. No, la gente muchas pagó y reconoció sus deudas. Pero ahora empezó a volver un poco a la normalidad, una mala normalidad que teníamos antes. Y además a eso se suma la situación inestable económica, la inflación alta y por lo tanto es súper importante que si usted va a contraer una deuda, está pensando en endeudarse, tiene un crédito pendiente por ahí, fíjese en estos puntos. Vamos, Mar. Primero, hacer un chequeo, es decir, una... ¿cómo estamos? Un estado de situación, por así decirlo. Hagamos una listita. Hagamos una listita. Esto es lo que yo gano, lo que yo gano real, no lo que yo pretendo hacer con horas extras, ni un pololito por acá que me va a salir, no. Lo que yo gano con mi ingreso, y si es variable, saquemos un promedio de los últimos tres meses. Así yo puedo tener un ingreso más o menos que me permite proyectar, ¿ya? Y luego de eso, los gastos, todos, por muy ínfimo que sea, todos suman. Uno a veces no anota en estas listas esos gastos chiquititos que son diarios, que vos dices, no, pero si son unos pesitos nada más, pero esos pesitos se van sumando. Por ejemplo, la locomoción. A veces como se paga, se carga en una tarjeta, ¿verdad? Y acá en Santiago, en otros lados del país, por supuesto, es pagando ahí en efectivo al momento de subirse a la micro, a la antigua, como que todos pagábamos en su minuto. Todo, anote todos los gastos porque uno a veces no sabe en qué se va la plata. Y estos dos puntos nos van a permitir saber cuál es mi nivel de holgura para poder pagar un crédito, por ejemplo. Exactamente. Yo solo puedo destinar hasta un 25% de mi ingreso líquido mensual para el pago de créditos de corto plazo. Y me refiero a corto plazo. Créditos de consumo, tarjetas de crédito, avances en efectivo, créditos sociales de las cajas de compensación. 25% de mi ingreso líquido máximo como tope para el pago de deudas de corto plazo. Perfecto. Otro 25% es para el gasto de vivienda, ya sea un arriendo o un dividendo o un leasing habitacional para aquellas personas que tienen ese sistema. Entonces, ahí ya cubrimos un 50% de tu ingreso. Entonces, ese análisis es muy importante porque además hoy día, producto de la inflación, la subida de la tasa de interés que hizo el Banco Central, hoy día el endeudamiento es más caro. O sea, tú me preguntas hoy día, ¿es el momento de endeudarse? No. Por ningún motivo. O sea, hoy día tratemos de no endeudarnos por toda la situación económica que existe porque los créditos hoy día están mucho más caros que hace un año, mucho más caros que hace dos años. Y por lo tanto, este numerito pasa a ser súper relevante. Y se relaciona con el punto que tienes anotado acá, porque fijarse el costo total del crédito, porque la banca siempre va a tratar de que haya más deudores. Entonces, van a tratar de hacerte buenas ofertas de crédito y algunas son muy tentadoras porque te dan una cuota bien bajita. Si tienes la absoluta necesidad de endeudarte, cotiza, por lo menos tres o cuatro. Y ahí es muy importante el costo total del crédito, que es lo que tú en definitiva terminas pagando al final. No vale solo el valor cuota, no vale solo la tasa de interés, sino que en fondo cuánto tú vas a terminar pagando hasta la última cuota de ese crédito. Y ahí te permite comparar el costo total del crédito de un millón en 24 meses en el banco A, puede ser menos que en el banco B. Y también en el costo total del crédito está la carga anual equivalente, que también te permite cotizar y comparar créditos de igual plazo, de igual monto, y te permite identificar cuál es el que más te conviene, solo si es necesario y estrictamente necesario endeudarte en este tiempo y vas a estar dentro de este límite del 25%. ¿Qué pasa, te lo pregunto, desde esta situación, desde el costo total del crédito? ¿El costo total del crédito puede llegar a variar según varían las condiciones de la inflación en nuestro país? Por ejemplo, si yo pido un crédito hoy día y me dicen, señora, usted tiene un millón y va a tener que terminar pagando un millón y medio. ¿Puede que termine pagando tres si la inflación aumenta? Varía si es que tu crédito está en UF y tu cuota está en UF, porque la UF contiene la inflación, ¿verdad? Si tu crédito está en cuotas fijas en pesos, que son los menos, casi ya no hay. Y precisamente hoy día los bancos lo que hacen es las cuotas en UF, porque la inflación también está muy alta. Por lo tanto, lo más probable es que te golpee la inflación y por lo tanto eso golpea la UF y como tu cuota está en UF, vas a terminar pagando más de lo que tú pensaste. Y vas a vulnerar esta cifra, porque los sueldos lamentablemente no van subiendo de la misma manera. Y vas a pagar más de lo que tú tenías pensado cuando suscribiste el crédito, porque en ese tiempo tú tenías ciertas condiciones con un UF de un cierto monto, pero los créditos son a dos años, tres años y por lo tanto hoy día la cuota se te puede haber disparado más allá de tu presupuesto. Y ahí está la razón de por qué el Consejo es, a menos que sea tremendamente necesario, no se endeude en la situación en la que estamos. Y endeudese para cosas de bienes durables de largo plazo, no para gastos de consumo inmediato, como pueden ser vacaciones, como pueden ser por ejemplo mercaderías. Yo entiendo que la necesidad muchas veces así lo exige, pero los créditos de consumo son ojalá bienes durables más allá incluso del plazo del crédito. Perfecto. ¿Preferir renegociar a repactar? Siempre. Hemos hablado acá de repactar, renegociar, refinanciar. La renegociación es un procedimiento que contempla la insolvencia para las personas deudoras, que permite acordar un nuevo acuerdo de pago con todos tus acreedores al mismo tiempo. Cuando tú repactas, repactas uno a uno. Vas donde tu banco, donde tu retail. La repactación se hace directo con el acreedor. Así es. Y dices, sabes que yo debo, ya estoy atrasado, necesito repactar esta deuda. Ningún problema, repacte, pero ahora es X. Siempre sale carísima. Es carísimo, multiplicas la deuda, generalmente el doble llega hasta el triple, así que no es conveniente, solamente ganas tiempo a muy alto precio y en definitiva no terminas pagando. La renegociación en cambio rompe ese círculo vicioso. Porque no es que no la creedor la renegociación, es cierto, es con la super. Es a través de la superintendencia de insolvencia que actúa como mediadora y donde juntas a todos tus acreedores al mismo tiempo en una mesa y conversan sobre un nuevo acuerdo de pago, acorde a tu facultad económica que tú tengas en ese minuto. Puede ser que cuando tú te endeudaste ganabas bien, suficiente para pagar tus deudas, pero producto, por ejemplo, de la pandemia, tus ingresos bajaron drásticamente, entonces hoy día no tienes la misma capacidad de pago. A través de la renegociación tú puedes ajustar lo que vas a pagar a todos tus acreedores, si logras un acuerdo, a tu actual capacidad de pago. Es una muy buena solución porque además te saca de DICOM. Tú quedas sin DICOM al momento de alcanzar un acuerdo de renegociación. ¿Y ambas lo puedes hacer directamente tú como persona natural o necesitas la representación de un abogado? Repactar, que no lo recomendamos, directamente tú como persona ante tu acreedor. Y la renegociación, como dije, es un trámite que es gratuito, que es administrativo, no requiere de abogado, puedes hacerlo directamente en la superintendencia, porque además la superintendencia te va a explicar, te va a enseñar y te va a acompañar en ese proceso porque actúa como mediadora. Y pueden ir a conversar con ustedes también a pedir orientación. Pues sí. ¿Siempre puedes quebrar? Siempre puedes quebrar hoy día la quiebra o liquidación, como se llama desde que entró en vigencia la ley de insolvencia. Es una solución especialmente para personas donde están en un estado de insolvencia que es insuperable. ¿A qué me refiero que es insuperable? Que no hay ninguna forma en que yo pueda alcanzar un acuerdo de renegociación con mis acreedores porque mi situación económica hoy día ya no resiste más. Esto es un proceso más o menos largo y que lleva implícita la entrega de los bienes que tiene el deudor. Así es. Esto es una solución para esas personas que sus deudas son mucho más que sus ingresos, son mucho más que los bienes que tienen y por lo tanto a través de la entrega de las cosas que tú eres dueño a un liquidador para que las venda o las remate, se pague las deudas hasta donde alcance. Pero es importante. Yo entiendo que entregar las cosas a lo que uno es dueño genera un sacrificio importante y duele. Pero ¿cuál es el beneficio final? Uno, la deuda se extingue. Tú quedas sin deuda aunque te quede un saldo por pagar. Por lo tanto todo lo que no se alcanzó a pagar se extingue de todas formas. Y te permite volver a empezar. Y te permite volver a empezar. La rehabilitación financiera del deudor se elimina el DICOM. Puedes reemprender. Que así en antecedentes de demoracidad. Por lo tanto es una muy buena solución para esas personas. Es una época importantísima en que el conocimiento sobre toda esta materia financiera, sobre las deudas, sobre el sobreendeudamiento, sobre la quiebra, pasa a cobrar una importancia primordial para ayudar o aliviar la carga de muchas familias en Chile. Así que muchísimas gracias mi querido Mario y a través tuyo también al Grupo Defensa. Gracias a ti Carmen Gloria. Feliz de estar acá contigo. Y prontamente vamos a tener más información para usted. Y ojalá más información financiera para que se vaya preparando para estos tiempos complejos. Gracias.